¿Cómo es importante llegar a ese tipo de museos comerciales? Es maravilloso. Es maravilloso porque son... Millones de personas. ...32 museos alrededor del mundo y millones de personas visitan esos museos. A la gente les encantan estos museos. Y lo que yo hice fue hacer una forma, hacer un arte de cierta forma entretenido, que les llegara a todas las edades, a todo tipo de personajes, y la gente le encanta. La gente va a los museos y ve mis obras y disfrutan. Lo huelen, lo tocan, lo prueban. Hoy en día las obras se cubren con un vidrio porque la gente estaba llevando pedacitos, comiendo pedacitos. Claro, porque es con chocolate, maní, azúcar, con telas he hecho cuadros, hasta pelos de perro. Todo para mí es arte y en todos lados se encuentra arte. Ahora, ¿los comestibles tienen una fecha de expiración o no? Bueno, mi casa de cierta forma es un laboratorio. Además que tengo una experiencia, como te contaba al principio, en la cocina. Entonces sé que, por ejemplo, el chocolate hay que tratar de conservarlo porque con el tiempo el chocolate coge un color blanco. Entonces, con unas tintas, con cierto conocimiento de la cocina, de la ciencia y de las artes, logro que el chocolate perdure con el tiempo. Entonces, creo que todo lo que he aprendido en la vida me ha servido para ponerlo en mi celular. Por ejemplo, el chocolate, por ejemplo, debe tener una temperatura y una humedad particular. Porque si no, puede descomponerse o... ¿Y qué pasa con el olor? Bueno, por supuesto son comestibles, pero si están en exposición, ¿duran toda la vida o no? Muchas de las obras pueden durar bastante tiempo y yo las cubro muy bien con resina y cada obra tiene una aplicación diferente o una forma diferente de conservar porque cada químico reacciona diferente con cada elemento de la cocina. Pero no todas las obras son, por ejemplo, en comida. Hay obras que son en tela, en lana, en lazos, en todos los materiales he hecho obras de arte. Pero me fascinan las obras comestibles porque a mí me encanta la comida y muchas de las obras, por ejemplo, cuando las comienzo a crear, ni siquiera las hago porque me termino comiendo el producto.